Música Soy el Pastor Jonathan y bienvenidos a Church Talk Reciente tuve la oportunidad de sentarme con el Dr. Luis Rodríguez El Dr. Luis Rodríguez es un hombre que Dios usa tremendamente en la palabra Que es pastor de una iglesia en Puerto Rico Y últimamente escribió un libro, El celo ministerial, el lado oscuro del evangelio Que está conmoviendo el mundo evangélico entero Este libro ha sido de mucha bendición a muchas personas Y en esta conversación con él hablamos acerca de su vida ministerial como niño Hablamos acerca de lo que fue la escritura de su libro Y hablamos de sus proyectos futuros Creo que esta conversación va a bendecir tu vida grandemente Lo hizo conmigo Como parte de la promoción para este libro Quiero ayudar y bendecir a alguien con este libro Mi esposa y yo hemos decidido que queremos regalarle una copia del libro Y en unión con el Dr. Rodríguez Él está de acuerdo con nosotros en hacer esto Quiere bendecir a alguien Y él ha estado de acuerdo en escribir un mensaje personal a la persona que gane este libro Así que ¿Cómo lo vamos a hacer? Queremos que si tú deseas una copia de este libro y quieres ganarte uno Tener la posibilidad de ganar Que tú compartas este video, número uno Número dos, que te suscribas a nuestro canal Y número tres, nos dejes un comentario abajo De las personas que llenen esas tres categorías Nosotros vamos a escoger una al azar Y vamos a enviarle un libro a su casa directamente Con un mensaje personalizado del Dr. Luis Rodríguez Para esta persona Así que espero Compartas el video Te suscribas a nuestro canal Y también nos dejes un comentario abajo Para saber que te gustó el video Esperamos que te lleves el libro Vamos a ver quién se lo gana Ahora al siguiente Quiero compartirte la conversación que tuve con el Dr. Luis Rodríguez Espero que te bendiga Dios les bendiga Tengo el gran privilegio de compartir en este día con el Dr. Luis Rodríguez Él ha estado ministrando nuestro campamento de caballeros Aquí en Florida Y fue tan grata para mí la noticia De que iba a pasar un tiempo conmigo Y agradezco que haya aceptado la invitación pastora Escuché que usted en otras entrevistas y hoy Mencionó que desde muy niña Ha estado predicando la palabra de Dios ¿Cómo fue que empezó esa trayectoria? ¿Y cómo ha sido la transición de predicar todos estos años? Pues yo comencé muy jovencito Tenía 8 años Cuando comencé a predicar Y para mí mi primera experiencia O esos primeros años Era como cuando el papá lleva al nene a jugar baloncesto Así que para mí era como Es al que él juega baloncesto Al que él juega pelota Yo predico Así que para mí era una experiencia Como que Mira que chévere lo que yo hago Que otros no pueden hacer Inicialmente yo no entendía Cuán profundo era El compromiso ministerial Para mí era una habilidad Así que Una gracia Si Así que Realmente decirte Que yo entendía Lo que era el ministerio de esa edad No era real Y Lo escuché contar De su primer semón Cuéntanos de esa experiencia Mamá me escribió un bosquejo Mamá me escribió un bosquejo Basado en mi primer semón Iba a ser de Job 1-1 Hubo en tierra de Urubar un perfecto Recto, temeroso de Dios y apartado del mal Y Y me imagino que tremendo sermón Si mamá Era para que lo leyera Y vas a leer todo esto Y que se yo Ok Me suben al altar Y yo digo Vamos todos a la Biblia Apocalipsis 3 Y Mi mamá empieza desde la parte de atrás Bien escandalizada No Job 1-1 Yo Apocalipsis 3 Y Como con la vista diciéndole Yo sé Pero no Ajá Y el pastor se me acerca y me dice El Mi Job Es Job Y me mire Me ve el papel Y yo mire al pastor Y le digo Es que anoche Yo escuché una voz que me dijo Que hablara de Apocalipsis 3 Y Siempre me acuerdo el rostro de mi pastor Como cambio Di un paso atrás Y me mira y me dice Predica De lo que te dijo la voz Yo prediqué Eh Sinceramente yo no sé decirte De que prediqué Eh El texto bíblico era Por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca No refesó La odisea La odisea Y Cuando terminé El altar se llenó Y yo entendía Eh Porque yo no había dicho Quien quiere venir al frente Así que Empiezo a llorar Mi pastor me dice Que te pase Y yo digo Que hacen aquí Y me dice Bueno Ellos están aquí Para que tu les dores Y yo Y fue una experiencia bien impactante Y Fue la primera vez Que el celo ministerial Me tocó el corazón Porque el oficial El diácono que estaba en la puerta Cuando yo voy saliendo Me dice Ten cuidado Que Lo que sucedió el día de hoy No sea Una espuma pasajera Eh Que se vaya la esencia Y como era tan niño Yo dije gracias Tan espiritual las palabras Si Y es gracias Y Al pasar del tiempo Entendí lo que me había dicho Me entristeció Porque yo Es un hombre que Admiré Y ya no está En el Ya no está Vivo Y con toda honestidad Sigo sintiendo una admiración Pero Me volvió Me volvió Deliberadamente Aunque yo no lo sabía ¿Llegó en algún momento eso A causar que usted sintiera Menos por esa persona Que como que pensara No puedo creer que esa persona Que yo admiraba Fuera capaz de eso? Si Si Siempre se siente Por eso es que la gente Utiliza mucho la expresión Eh Yo te perdono Pero no olvido O sea yo creo que No es necesariamente Que tú no olvidas Por el resentimiento Es más bien decir Eh Ya no siento El mismo afecto Cambió Cambió la perspectiva Ahora te quiero Un poquito menos Te quiero Pero ese amor Es por tolerar No por amor Agape Eh Y yo creo que eso nos pasa a todos Eso está bien Sé que Sé que usted Ha estado pastoreando En iglesia Pero Tiene una larga trayectoria Misionera Siempre fue la idea Voy a pastorear O en algún momento Pensó Voy a irme al campo misionero Me voy a perder En las Amazonas O algo así No Eh Dios Desde mi infancia Desde mucho antes Que yo tuviera Eh Uso de razón Dios Me señalaba a través de mis padres Como un pastor Eh Lo usaba muchas gracias Pero Pero era exactamente lo que el Señor me decía Vas a pastorear Vas a ser pastor Eh Así que Yo estaba claro en eso Pero Dios me llevó a través de un paseo Yo le llevo Yo le llevo un paseo ministerial Eh ¿Por qué? Porque yo empiezo haciendo evangelismo Cuando yo tengo un promedio de 14 años Dios me da la oportunidad de entender lo que habla pastoral Me entregan una escuela bíblica Me entregan una escuela bíblica al lado de mi casa Que tenía 22 niños Guau Y en 3 meses yo tengo 100 Eh Con 14 años Con 14 años Con 14 años O sea un niño enseñando a niños A niños Guau Y era toda una sensación Porque me acuerdo que la escuela bíblica era del Concilio Universal de Jesucristo Y vino el pastor Vino el presbítero Vino gente del ejecutivo a tirar fotos A verme dando la clase Y para mi era como que ¿Qué les pasará? O sea yo Yo estoy dando la clase Sí Yo estoy dando la clase Y yo actuaba Un niño como niño O sea Esto era un vacilón Esto era biblia Pero los nenes llegaban Me reconocían en la calle ¡Eh mister! Pero yo estoy Y le decían mister Me decían mister Entonces otra cosa era Que yo no los tenía divididos Eran nenes de 8 años De 9 De 14 De 15 Diferentes edades Pero cuando empezaba a dar la clase Todos se sentaban Era Ahora que estoy adulto Yo me doy cuenta Que era la gracia de Dios Definitivo Y que por eso era que venían los pastores Y decían ¿Pero cómo es posible? Pero yo no lo entendía O sea Para mi eran habilidades Talentos Ellos se hablar Mientras otros se aguerdan Pelotas Así que Para mi era Algo Normal Eh En el proceso Me doy cuenta Que Dios me hace un recorrido Yo lo que hacía era Paseando por diferentes ministerios Para llegar a la pastoral Y si tu me preguntas Que me gusta más Eh Yo te digo Con toda honestidad Que todo me gusta A mi me encanta enseñar A mi me gusta Ser maestro Y Y Y me disfruto enseñar O sea Lo veo en su cara Cuando esta enseñando Si Me gusta enseñar Me gusta romper con estigmas Que la gente dice No a mi me enseñan eso de esa manera No Pruébame por la Biblia que es así Eh Me gusta predicar Me disfruto A plenitud predicar Y Y con toda honestidad Yo siento que el sermón es el mismo Cuando estoy en un estadio Con miles de personas A cuando estoy con cien O cuando estoy con quince Para mi no hay diferencia El mensaje debe tener La misma pasión Sin importar la cantidad de gente Eh Así que veo que el Señor Empieza a llevarme por este recorrido Me Me lleva por diferentes áreas Del mundo ministerial Y en ese recorrido Descubro las misiones Pero yo descubro misiones Cuando Mi primer viaje Yo tenía catorce años Ese verano De los De mis catorce años Me llevan a hacer misiones Y Y yo quedo enamorado Del campo misionero Hasta el día de hoy Eh Ya son setenta naciones Cuatro continentes Y Y Tal vez Di mi último viaje Como tal vez puede ser Que todavía me quedan Cien naciones más Pero a mi me es indiferente Para mi esto no es una carrera Es simplemente experiencias De vida Y Y en el recorrido De todo lo demás Puedo decirte Que Siento que Dios Me llevó a experimentar Todas las áreas Militeriales Para que fuera Mejor Mi corazón pastoral Eso Le iba a preguntar Como siente usted Que ha enriquecido El hecho que ha tenido experiencia En Todos los ministerios Como ha enriquecido eso A su iglesia No solo su ministerio Pero su iglesia Bueno Yo soy pastor Hace 26 años Y llevo 23 en mi congregación Mi congregación Ha parido 26 congregaciones Wow Y 30 pastores Al pleno ministerio Wow Eh Yo creo mucho En que la iglesia es un Taller de formación Y que las personas que llegan No van a estar aquí toda la vida conmigo Te tienes que ir Tienes que aprender Tienes que irte Eh Porque los tenemos que multiplicar Y yo creo que Mi experiencia Me ha ayudado A entender que El objetivo no es tener Mil personas Bajo un templo Es tener mil personas Multiplicándole Creo que esa es la La perfecta visión del pastor Y creo que definitivamente La experiencia ministerial Ha ayudado a eso Usted escribió un libro Que obviamente Es una de las razones principales Por la que quería tener La entrevista con usted Y el libro Yo diría Que para muchos Quizás es controversial Es un tema Que Sería tabú En muchos lugares No se habla mucho Del celo ministerial Y mucho menos se pinta Con la tilde Que usted le puso Del lado oscuro Del evangelio O sea Desde la carátula Esto no va a ser Lo que tú piensas Y Me interesa mucho Porque Como ministro joven Usted comenzó joven Me imagino Tuvo muchas experiencias De camino Que quizás Con esa imagen Que usted dio Esta es parte del proceso No se dio de cuenta ¿Cómo eso influenció En el hecho De que este libro Se publicara ahora? Yo tenía ese tema Desde high school Wow Cuando yo estoy en high school Yo digo Algún día Yo voy a ser un escritor Y lo comenté en mi casa Y mis papás me dijeron Tú puedes hacer todo lo que tú quieras Así que Qué bueno que ellos Los motivaron de esa forma Sí Mis papás siempre Siempre han sido Fueron un impulso En todo lo que tiene que ver Con el ministerio Siempre Siempre me apoyaron Y yo Escribí el título Cero ministerial El lado oscuro del evangelio Aún esa parte Y lo guardé Wow Y lo guardé Y dije Yo voy a escribir un libro Que hable Sobre esta realidad En el evangelio Los años pasaron Y al pasar los años Desengavete Aquel título Y dije Voy a empezar a escribir Cuando empecé a escribir Difícilmente Puedo decirte Que me di cuenta Que no era el momento Fíjate Empecé a escribir Llevaba como Como ocho capítulos Y sentí que no era el momento Lo detuve Y le entregué Ese borrador Ese manuscrito Se lo entrega a José Luis Torres Y me dije Sí Y le dije José Luis léete esto Eh Y él me llamó esa misma noche Fue una Se lo leyó todo en un día Se empezó a leer la noche Y me dijo Pastor no lo he terminado Pero Usted tiene que publicar esto Y los que conocen a José Luis Es José Luis Te voy a decir Que la La expresión de él Se me quedó grabada Te digo que por teléfono Así me dijo Pastor usted tiene Que publicar esto Yo quiero terminar de leerlo Cuando termine Y yo le dije Pues mira lo tenía ahí Esperando Y esperando que Yo le dije Esperando El momento Pasaron como Unos cuatro o cinco meses después Y sentí del espíritu Que era el tiempo Y empecé a escribir El libro está lleno de Eh Con sutileza Presenta argumentos Eh Biográficos Cambio mucho de los nombres Porque no quiero Hacerle daño a nadie Y a pesar del tema Que es tan susceptible La realidad es que No estoy escribiendo Para golpear la iglesia No, no Ni para hacer Escaño del evangelio Sino que estoy diciendo Tenemos un problema Y yo creo que Tenemos que resolverlo Creo que esa es la perspectiva Correcta especialmente En esta etapa Cuando creo que Hay una generación Que está intentando levantarse Pero al mismo tiempo Hay una generación Que está peleando Para no irse Y esa discordia Ha causado muchos problemas En la iglesia Con su experiencia No solo de escribir el libro Pero lo que usted ha vivido Para alguien como yo Yo tengo treinta Treinta y tres años Llevo ya nueve años En el ministerio Y mucha de la gente Que me miran Son gente Que están comenzando El ministerio O tienen anhelo ¿Qué le diría usted? Sobre ¿Cómo lidiar con esos celos? ¿Cómo no permitir Que eso dañe su corazón? Esta generación A la que la gente Le llamó La generación Emergente Es una generación Que quiere Parecerse al mundo Para predicar a Cristo Y esto es bien Contraproducente De acuerdo a la teología Porque la Biblia te dice Que se conviertan ellos a ti Y que tú no te conviertas a ellos Pero el concepto De la nueva generación Es hablar el idioma del mundo Para que Cristo llegue al corazón Del perdido Yo difiero muchísimo De esta teología Y de este formato Sin embargo me doy cuenta Que es un problema Que nosotros tenemos Drástico Dentro del evangelio Por consecuencia De las generaciones Espirituales Nosotros tenemos Una generación Saúl Tenemos una generación David Y una generación Absalón A los muchachos Como tú Yo les diría O les digo Que esta generación Que se levanta Es una generación Absalón Yo soy una generación David Pero yo vengo De una generación Que me golpeó Porque eran Saúl Mi pregunta A la generación Que se levanta Absalón Es porque tienes que ser así Absalón sabía Que le correspondía el trono Pero no estaba dispuesto A esperar Porque esta generación Es desafiante Es retadora Es Va por encima De las normas Que se le dan Así que Yo me pregunté En algún momento De mi vida Fuera de escribir el libro Yo me pregunté En mi ministerio Yo dije Cuando yo esté en la vejez Me convertiré En un Saúl Por consecuencia De la generación Absalón Que se está levantando O podría hacer algún cambio Mi intención Y mi mensaje Como tú dices Es decirle A esta generación Absalón Transformate Sé Como tu padre David Aprende de la mentoría De aquellos que fueron heridos Y no copies el ejemplo De Saúl Ni te quedes Encerrado En ese enfoque De rebeldía De la generación Absalón Yo creo que los jóvenes De esta generación Tienen mucho que dar Pero Se detienen En la rebeldía De decir No voy a esperar A que alguien diga Enséñame Yo voy a romper Las reglas Yo voy a Yo voy a A llegar A donde tengo que llegar Por mis propias fuerzas Eso está mal Yo creo que tiene otro libro En sus manos Pastor Entre Saúl David Y Absalón Porque eso nunca lo había visto así De verdad que es una tremenda revelación Y creo que está Apropiada al momento Su libro obviamente está disponible En todas las plataformas Voy a tener Todo el lugar A donde lo pueden comprar ¿Qué tipo de persona Espera usted Que compre el libro? Cuando yo hice Cuando hice El proceso De De lo que es La repartición De los manuscritos Antes de esto publicar Tú te necesitas Recibir un background De lo que escribes Y a mí se me recomendó Que lo dirigiera Al grupo que yo quería Que lo leyera Inicialmente Yo tenía la mentalidad Que este era un libro escrito Para personas jóvenes En el ministerio Como tú Sin embargo Cuando voy a repartir Los manuscritos Yo dije No, yo quisiera ver Que opina todo el mundo Así que Yo repartí Un promedio Repartí un promedio 75 manuscritos Oh my god Y generalmente La recomendación Son 20 Yo repartí 75 Y los repartí A jóvenes De 15 a 18 De 19 a 25 De 25 a 35 A gente de 40 De 50 De 60 Mi lector Más mayorcito Fue una dama De 71 años Y la experiencia Recolectada Fue que Todo el mundo Se sintió Identificado Administrado E impactado Así que yo cambié La categoría del libro Y lo puse Como categoría Vida cristiana Así que Va dirigido Aquel que dice Quiero responder Al llamado Pero no sé qué hacer Va dirigido Al que dice Acabo de llegar Al mundo cristiano Y quisiera saber Qué va a pasar Va dirigido Al que tiene experiencia Y dice Estoy tan herido Que estoy hiriendo Y va dirigido Aquel que dice Me cansé De ser una víctima Y me gustaría sanar Para poder sanar A otros Así que Y el feedback Que estoy recogiendo De todo el mundo Es así Gente joven Damas Caballeros Ancianos Todo el mundo Se ha identificado Porque pienso Que es un tema Real Del que no sé Le hago dos preguntas Le hago dos preguntas Y cerramos Número uno Cerramos 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 esta entrevista Ah ok Cerramos Cerramos esta entrevista Número uno ¿Hay otro libro en su futuro? ¿Piensa escribir otra cosa? Ya estoy escribiendo Ok Voy por el capítulo ocho Yo pretendo Eso ya mismo va Donde José Luis Ya mismo va Donde José Luis Yo pretendo Publicar dos libros Por año Mi sueño era Convertirme En un escritor En mi madurez En mi etapa madura Y yo pienso Que esta es Mi oportunidad De transicionar En mi ministerio Los predicadores No son el predicador Del momento Para toda la vida Por lo tanto Sin embargo El escritor Es escritor No importa la edad que tenga Sí Y voy en esa dirección Quiero Eh Cultivar Más El proceso De mi De lo que es La escritura Estoy escribiendo El nuevo libro El nuevo libro Lleva por título Gritando en silencio El vacío Que deja el éxito Uff Y Así abuela Tocando un poquito De lo que estoy escribiendo Es Basado en Todas estas personas Que alcanzan El clímax De su ministerio Pastoral Evangelístico El que sea Llegas a la cima Y tú dices Mira que bien me ha ido Y en el proceso de decir Mira que bien me ha ido Hay un vacío Porque Dios te usa Porque estás lleno de unción Porque estás lleno de poder Pero a pesar de todo eso Que te acabo de decir Sigue habiendo un vacío Que no te llenan los hijos Que no te llena la esposa Que no te llena Que no te llena el templo Que construiste Y tú dices ¿Por qué? Y no tienes a quien decírselo Así que gritas En silencio Ese libro Yo lo tengo que leer Me parece que va a ser Otro bestseller Mi segunda Y última pregunta Voy a tratar de anexar Pero vi que hay un movimiento Comenzando para traducir El libro en inglés ¿Cree que se va a poder hacer pronto? ¿Es su expectativa hacerlo Con todos sus libros De aquí en adelante? ¿O particularmente solo este? Inicialmente Yo siempre había querido Incursionar en el mercado anglosajón Y ambicionaba Poder entrar también Al mercado francés Oh wow Pero Esto era un sueño A largo plazo Lo que pasa es que Cuando salgo del mercado Con el libro El boom Que ha tenido el libro Yo no lo esperaba Y ser uno Número uno en Amazon Era como que Bueno cuando sucedió Yo dije ¿Qué significaba eso? O sea Yo tampoco entendía Que se hacía una selección De 100 libros Cuando empiezo a adentrarme Dentro de esa selección Me doy cuenta Que el libro Está por encima De títulos americanos Y yo digo Ay Me gustaría ponerlo en inglés Porque llama la atención Pero me quedé en silencio Sin embargo Me llama una pastora De aquí de Florida Me llamó una pastora Y me dice Yo quiero que me permita ayudar Para traducir el libro Y yo le dije Pastor A mi me encantaría Pero esto Es hacer otro libro Y mínimo Se necesitan dos mil dólares Y ella me dijo Vamos a hacer que mucha gente Ayude Ayude Yo no lo he visto Pero ya me lo han dicho Varias personas Que hay Que hay todo un mover Sí Para recaudar ese dinero Y hacerlo Sí Para mí fue muy inesperado Yo lo voy a anexar aquí Sí Para que sigan ayudando Pues fue muy inesperado Y muy halagador Muy halagador Porque yo creo Inclusive Cuando tú entras a Google Y tú tratas de buscar información De cero ministerial No hay O sea Yo sé que van a haber otros escritores Ahora Que van a decir Voy a escribir del tema Y a mí no me hace sentir mal Qué bueno Pero me llena de entusiasmo decir Que Dios me permite Importar vida a gente Que no entiende Cuán difícil Es este problema Que existe en la iglesia Así que Yo estoy contento Y quiera Dios Que antes de que se acabe el año Que fue lo que me dijeron ahora Recién llegando aquí A Florian Me dicen No, no Ese dinero tiene que estar Para verano Porque a finales de año Lo tenemos que tener en inglés Así que Quiera Dios Quiera Dios Que así sea Ok Pues vamos a tratar nosotros De ayudar en todo lo que podamos Usted tiene su fundación Algo que Donde la gente Lo puede encontrar En redes sociales A donde A donde la gente Puede comunicarse con usted Para libros Invitaciones Lo que sea Yo tengo dos fanpages Hay uno que es Que lo identifica Como Fundación Doctor Luis Rodríguez Inc Y tengo otro fanpage Que dice Doctor Luis Rodríguez Dr.luisrodríguez En ambos Posteo la misma información Tengo Algunas otras incursiones Que estoy tratando de hacer En las redes Pero yo soy Inexperto en esta área Así que ando buscando Alguien que se anexe a la fundación Si esa eres tú Puedes conectarse Con el pastor Por favor Si eso es alguien Que nos está viendo Estoy buscando Cómo poder hacer Este tipo de De dinámicas Y poder Incursionar Ya yo soy un Tipo de medio uso Así que yo no soy muy Tecnológico Pero a través de La fanpage Nos pueden Identificar A través del número De teléfono Yo todavía soy De los predicadores Que contestan Su propio celular Eso es bueno Son pocos Pero es bueno Yo contacto Mi propio celular Y llevo mi propia agenda Así que Me pueden Contactar de esa manera Y vamos a anexar Todo eso aquí Pastor De mi parte Muchas gracias Sé que he tenido Una agenda muy llena Y agradezco Que haya sacado el tiempo Y creo que Hay muchas personas Que van a ser bendecidas Por su libro Por su testimonio Y por la palabra Que Dios le ha puesto Y agradezco el tiempo Amén Muchas gracias Te lo digo mucho Espero que esa entrevista Haga bendecido tu vida De verdad Que el tiempo Que pude tener Con el Dr. Luis Rodríguez Fue para mi Algo muy 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 especial Agradezco a Dios El privilegio De haberlo tenido De parte de todos nosotros Dr. Luis Rodríguez Le agradecemos Y esperamos poder Tenerle muy pronto De nuevo Para conversar Sobre el segundo libro Si usted Este video Le bendijo De alguna forma Quisiera pedirle Por favor Que nos ayude Compartiendo este video Comentando sobre él Dándole un like Y suscribiéndose A nuestro canal Estamos tratando De hacer videos De bendición Para todo el cuerpo Cristiano Y esperamos Esperamos que usted Se una A este viaje Que estamos tomando Será hasta la próxima Ocasión En Church Talk ¡Suscríbete al canal!